Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York busca debilitar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Por lo tanto, las cosas se complican para Hawk, el cual enfrentará su juicio final. Llama la atención que dicha petición haya sido enviada al juez Kevin Castel mediante una carta sellada. Este es un juego del gato y el ratón, ¿verdad? En virtud de que la Fiscalía lo que quiere hacer es darles el menos tiempo para que la defensa pueda analizar cada uno de los medios de prueba. O sea, recordemos que en Estados Unidos no es como acá en Honduras, en Estados Unidos allá. Lo que la Fiscalía tiene que dar toda la información y todos los medios de prueba que tienen contra la persona para que la defensa pueda analizarlo, lo pueda disminuir y también ellos poder tener una mejor defensa ante el tribunal. Cabe señalar que los cargos por los que es imputado el ex titular del Poder Ejecutivo del país pasan por facilitar una red internacional de tráfico de drogas, misma que supuestamente trasladó al menos 500 toneladas de cocaínas a Estados Unidos. Hernández, quien dominaba la cima del poder en Honduras, hoy se encuentra en grandes complicaciones y privado de libertad. El expresidente corre el riesgo de enfrentar una cadena perpetua en una cárcel federal de los Estados Unidos, ya que los cargos en su contra son graves. Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, portación de armas de fuego y dispositivos destructivos, falso testimonio y muchos otros cargos que, de ser hallado culpable, Hernández podría enfrentar una larga condena en prisión. Es importante destacar que Hobbes ha negado todas las acusaciones en su contra y ha calificado las acusaciones como políticamente motivadas. Además, se le acusa de tráfico de armas y de aceptar sobornos de narcotraficantes, algo que, según su esposa y ex primera dama, es una trampa geopolítica. Entre el crimen organizado y el narcotráfico, en alianza con otros países como Estados Unidos, como Colombia, como México, se logró ver una reducción sustancial al tránsito de la droga por Honduras y a la desarticulación de violentos carteles que generaban muerte y destrucción en nuestro país. Cabe señalar que entre los escenarios de esta reciente petición de ampliar un plazo de 60 días por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, se encuentra que los fiscales acusadores pretendan deliberadamente debilitar la defensa del exmandatario y negar las pruebas o que la misma no tenga suficientes argumentos, según detalla un experto. De repente también la Fiscalía no está preparada con todos los medios de prueba que ellos anunciaron y si no los tienen, porque cuando ya se entregan, son los que ya van a servir cuando sea el juicio oral y público. Entonces yo considero que acá más bien es como un juego legal dentro de lo que es la Fiscalía y también la defensa, o sea, la defensa pidiendo, o sea, exigiendo que ya se le entreguen estos documentos para poder emplear. Acordemos que también la defensa tiene una nueva abogada que está trabajando en esto que es para el análisis de lo que son videos y otras cosas que es bien importante porque cuando ya se desarrolla el juicio van a tener los mejores elementos para hacer las mejores preguntas y cualquier testigo, cualquier video o cualquier evento que tengan puede ser desvirtuado ahí. Por su parte, la defensa del expresidente pidió que no se aprobara la petición de la Fiscalía porque el descubrimiento incluye información calificada de varias agencias del gobierno estadounidense y la defensa señala que serían exculpatorias y beneficiosas para él. Acusados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, el fiscal Kevin Castle prepara una arremetida para destrozar a Juan Orlando y al Tigre Bonilla. Más pruebas, más testigos, más evidencia que se presentará en el juicio de cuál será el destino de Hope. Al parecer el Tigre está cantando todo para lograr negociar con el Distrito Sur de Nueva York y reducir su pena. Sin embargo, el panorama para Juan Orlando se oscurece, se nubla. La Corte del Distrito Sur de Nueva York no ha brindado respuesta en torno a la solicitud de los fiscales. Sin embargo, la defensa de Juan Orlando Hernández a través de Sabrina Chorf solicitó al juez Castle que deniegue dicha moción. De acuerdo a lo manifestado por la defensa de Juan Orlando Hernández, la información clasificada de Agencia de Inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia, Oficina Federal de Investigación y la Administración de Control de Drogas. Por su parte, la defensa legal del Tigre Bonilla dio su consentimiento y aceptó la solicitud presentada por los fiscales. La abogada de Hernández consideró que el gobierno de Estados Unidos ya tuvo el suficiente tiempo y oportunidad para cumplir con el plazo establecido por la Corte. La corrupción en Honduras no tiene límites. El pueblo olvida rápidamente y sigue siendo burlado por los mismos de siempre. Los Zelaya toman el poder del país y cada día Honduras es manejada por una familia envuelta en escándalos de corrupción y narcotráfico. Manuel Zelaya tiene vinculación con el narcotráfico. En el año 2020, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, lo señaló de haber recibido fondos de carteles del narcotráfico. En particular, la DEA lo acusó de haber recibido dinero del cartel de Los Cachiros, uno de los grupos criminales más poderosos de Honduras. Son quizás la familia más popular en Honduras desde hace muchos años. Los Zelaya se convirtieron en inquilinos de casa presidencial en 2006 y desde ahí comenzó uno de los reality shows más intensos en la historia política del país. Es una de las realidades con mejor trama, desde golpes de Estado, cuestionamientos por corrupción y nepotismo, dominio de masas, hasta la alternancia en el poder de sus personajes. Para los Zelaya, se ha convertido en un negocio de familia, como los Kichler en Argentina o los Clinton en Estados Unidos. En esta nueva temporada, la madre de familia se convierte en presidenta, la hija en diputada, mientras que el padre es asesor presidencial y los hijos ocupan puestos privados dentro del negocio. Pese a los notables cambios, el protagonismo no ha saltado de personaje, quien ahora es presidenta sigue siendo opacada por el padre de familia. Un consejero a cargo de asuntos importantes y con el que parece, tiene el mayor respeto del público. Además, Zelaya también ha sido acusado de corrupción en relación con el manejo de fondos públicos durante su mandato como presidente. En particular, se le ha acusado de utilizar fondos del gobierno para financiar su campaña política y de haber desviado fondos destinados a programas sociales para beneficio personal. Zelaya ha negado estas acusaciones y ha afirmado que son parte de una campaña política en su contra. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.